Bienvenidos a otro video más en nuestro canal de YouTube de TGL Envíos. Hoy les voy a enseñar a utilizar la calculadora. Esta herramienta es muy importante y está accesible en nuestra página web tglenvíos.com donde podemos tener un aproximado de costo de en cuanto nos va a salir nuestro envío, ya sea marítimo o aéreo. Para esto tenemos que tener en cuenta las dimensiones de la caja, son unos datos importantes que tenemos que hacer a la hora de utilizar esta herramienta. También el peso en libras, ojo las dimensiones son en pulgadas y el peso en libras. En ciertas ocasiones también tenemos que tener en cuenta el costo reflejado en la factura del producto que sea que estemos comprando. Y dependiendo de cuál sea el producto, saber si tenemos que asegurar la carga o no. Bueno, podemos ver en pantalla las tarifas que tenemos por los momentos en TGL Envíos. Recordemos que las tarifas no son estáticas, ellas pueden variar según la temporada del año. También recordemos que tenemos promociones, una promo que usamos mucho que se llama Promo Tu Boxe, que generalmente la hacemos varias veces en el año. Yo tengo varios videos hablando sobre cómo sacar los costos con las fórmulas, tanto para envíos marítimos como para envíos aéreos. Aquí podemos ver cuáles son las fórmulas que utilizamos en este canal para sacar los costos. También con el tema de las cajas, tenemos un video hablando de las cajas. Lo importante para sacar el cálculo es saber las dimensiones de las cajas. Así que lo primero que hay que hacer es llegar a la página de TGL Envíos.com, clicar donde dice calculadora. Luego vemos esta calculadora donde nos piden ciertos datos, como si el envío, por ejemplo, si el envío es marítimo, desde qué ciudad vamos a enviar, y también la ciudad de destino. También nos piden las dimensiones de la caja y el peso. Vamos a hacer un ejemplo con un producto cualquiera en Amazon. Amazon nos da ciertos datos como el peso y las dimensiones del artículo. En el caso de las dimensiones del artículo, tenemos que tener en cuenta si el artículo es ensamblado, es decir, ya el artículo como va a quedar ensamblado, a veces en estos casos no es lo mismo el artículo dentro de la caja como ya el artículo armado. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también. El peso, hay que tomar nota del peso. Aquí en este caso son 32 libras. Pero ahora tenemos que buscar las dimensiones del artículo en la caja porque esa es la dimensión que nos interesa. Aquí aparece donde dice Folded Dimension. Estas son las dimensiones. Y aquí las dimensiones del artículo armado son otras dimensiones. Podemos notar en este caso. Entonces las dimensiones que vamos a utilizar son estas. 18.1, 18.1, 50.79. Entonces vamos a la calculadora y colocamos esos datos. Pero vamos a hacer el ejemplo como si fuera de Miami a Caracas. Colocamos en ancho 18.1, 18.1 en largo y 50.7 en largo, perdón. Primero en alto, después en largo. Vemos que el costo es 168.51. Ya nos hizo el cálculo. Es demasiado rápido. O sea, literalmente es como dice en la portada de este video. Donde nos vamos a tardar un poquito es buscando las dimensiones. ¿Ok? Que es precisamente lo que estoy haciendo. Les estoy enseñando a que las dimensiones que nos da la tienda donde vamos a comprar quizás no es la dimensión del artículo armado. Obviamente esto depende de qué tipo de artículo estemos comprando. Si es aéreo, por ejemplo, vamos a utilizar el peso que nos aparece aquí. Recordemos que todos estos datos son cuando son las dimensiones en pulgada y el peso es en unidad de libras. Entonces vamos a cambiarlo a aéreo y vamos a colocar el peso de 32 libras donde dice peso y vemos que el costo son 541. Obviamente en aéreo es mucho más costoso. Pero es mucho más rápido. Ya en 5 días, en ciertas ciudades, en las ciudades principales del país, en 5 días ya tienes tu artículo en tu casa. Vamos con este ejemplo de la bicicleta. Podemos ver esta otra bicicleta, por ejemplo, en Walmart. Aquí están los datos. Por ejemplo, podemos notar aquí en Cartoon Dimension. Esas son las dimensiones de la caja. Entonces vamos a copiar estas dimensiones y las vamos a llevar a la calculadora. También podemos ver el peso en libras también. Podemos hacer los dos ejercicios para ejemplo. Entonces vamos a colocar esos datos otra vez en nuestra calculadora. Vamos a anotar aquí 43.7. Al final no se preocupen si es largo, alto o ancho. Son tres medidas. O sea, lo importante es el resultado final. O sea, cuando digo que no se preocupen es que no se preocupen en dónde vaya cada uno. Porque eso entra dentro de una fórmula y lo que nos interesa son los pies cúbicos. Entonces ya sabemos aquí cuánto nos va a costar traer esa bicicleta de Miami a Caracas, por ejemplo. Pero vamos a cambiarlo si es hasta Falcón. Son otras tarifas y por lo tanto el precio también va a variar. O si es hasta, por ejemplo, otra ciudad en Venezuela, cambia el precio. Así que siempre dependiendo de dónde estamos enviando, hacia dónde estamos enviando y si el envío es marítimo o aéreo, va a variar el precio. Otra forma en la que puede variar el precio es si el artículo es un artículo electrónico de alta gama. Entonces también hay cosas específicas que hay que buscar. Aquí dice, ¿estás enviando un artículo electrónico? Esa pregunta es súper importante porque hay un impuesto, que esto ya son cuestiones de aduana. Que son adicionales a esto. Así que vamos a hacer un ejemplo, a buscar una laptop, una laptop cualquiera. Una laptop genérica, por ejemplo, un HP. Y debemos buscar los datos, ¿no? En este caso, como es una laptop, generalmente los artículos electrónicos pequeños se envían por avión, ¿ok? Es muy importante entender que tanto los envíos marítimos como los envíos aéreos tienen un envío mínimo. Entonces, como sabemos que esto no va a pesar tanto. Aquí ya están las dimensiones del producto, pero esta no es la caja. Estas son las dimensiones del producto. Hay que buscar, son las dimensiones del producto en la caja. Pero ahorita, pero en este momento les voy a explicar por qué en este caso de una laptop no importa tanto. Porque como es envío aéreo, generalmente las laptops se envían por aéreo, vamos a tomar en cuenta el peso, que ya lo tenemos aquí. Aquí está un peso en libras. Este peso, si lo multiplicamos por la tarifa que tenemos vigente en este momento, el peso no llega al envío mínimo. El envío mínimo aéreo son 50 dólares. Si nosotros colocamos estos datos de ese peso en la calculadora, por ejemplo, hasta Caracas también, envío aéreo. Colocamos el peso de... Aquí cambiamos las dimensiones. Voy a poner las dimensiones del artículo. No importa, ya no vamos a dar cuenta por qué no importa tanto. Luego colocamos el peso en libras. Y aquí nos da un costo que no supera los 50 dólares. Lo que sucede es que el envío mínimo aéreo son 50 dólares. Es decir, así a que aparezca 30 dólares, lo mínimo que vamos a pagar por un envío aéreo son 50 dólares. A pesar de que en la calculadora aparece mucho menos de eso. Pero también, teniendo en cuenta que es un artículo electrónico, una laptop es un artículo electrónico. Entonces, eso tiene un impuesto. Ok, como el envío mínimo son 50 dólares y esto todavía no llega a 50 dólares, hablando del envío. Todavía no hemos tocado temas de nacionalización ni temas de impuestos. Solamente el envío. Podemos nosotros incluir dentro de esa caja otra cosa que nos haga llegar al peso que corresponde al costo de envío mínimo. Podemos colocar otro producto o otro artículo dentro de esa caja en donde la suma del peso de los dos artículos nos dé el envío mínimo que son 50 dólares. Entonces, en este caso, hasta Caracas, por ejemplo, tendríamos que tener por lo menos 9 libras para llegar a los 50 dólares. Es decir, que si nosotros compramos dos cositas, podemos incluirlas dentro de esa misma caja. Nos queda como unas libras sobrantes. También hay que tener en cuenta, en los costos hay que tener en cuenta el envío de Amazon. Aquí clicamos donde dice que es un artículo electrónico y colocamos es el monto final de la compra. No es el costo del artículo, sino en realidad en lo que nos salió el artículo. Lo colocamos también en el seguro. También para asegurar la carga, si queremos asegurar nuestro producto, tenemos que también declarar el precio de dicho producto. Y eso sería prácticamente todo. Recuerden que tenemos una nueva dirección para este 2022. En Miami aparece un banner cada vez que entramos a tegelenvíos.com donde nos especifica la nueva dirección. Espero que hayan entendido y que hayamos aclarado todas sus dudas en cuanto al uso de la calculadora en tegelenvíos. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirnos en los comentarios. Por favor, dale like al video y suscríbete y recomiéndanos con tus amigos. Gracias por confiar en Tegelenvíos. Recuerda que tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.